Música Continuamos con otra promoción de Canary En este caso AboFair 620 suscriptores Y los vídeos que tiene Pues Plantas vs Zombies Un juego que juego yo en equipo Que está muy bien A mi particularmente me gusta más que El 1 Naruto Si pude Naruto Más Zombies Plantas vs Zombies 2 Y bueno pues vamos a poner Un Plantas vs Zombies 2 A ver que tal Vamos a ver Me vamos a ver First Strike Bueno pues como veis un canal interesante A mi me gusta particularmente porque es el tipo de juego que juega También juego yo O sea que No por nada en particular Tampoco quiero hacer Distinciones A mi me gusta por eso Porque tiene uno de los juegos que yo juego yo Que juego yo también Pero tampoco quiero hacer distinciones Puesto que también me gusta Clash Royale Ya hemos dicho vídeos de Clash Royale Y otro tipo de vídeos Así que lo dicho 620 suscriptores Suscribiros si os ha gustado Y nada Pues lo dicho Continuamos Continuamos